Vamos a sacar un viernes para hablar algo así como dicen lo que dijo el que te dijo y tú dirás pero que tiene que ver eso, que muchas veces cuando, es que nosotros vamos ahora, muchas veces cuando la gente se pone a hablar, lo que te dicen es lo que le dijo el que le dijo, que le dijo el que le dijo, pero cuando tú le preguntas, pues mira de no tiene ningún tipo de base, no hay ningún tipo de peso en lo que te está diciendo podemos ir bajando la musiquita, gracias a un millón, quedó brutal, pero tenemos aquí un bailable espectacular Tú querías la rumba No, no, tú querías rumba, coge rumba, coge rumba Miren, más o menos, para que usted vea lo que va a decir, la bombita que le tengo para la semana que viene no me digas lo que dice que te dijo el que dijo que dijeron que no vales nada El que dijo lo que dijo que dijeron, de seguro, de seguro, no sabía nada ¿Tú sabes qué, mi hermano? Deja de estar cantando de oído, deja de estar hablando de oído Nosotros vamos a empezar a atacar cosas que afecten a nuestro pueblo, me refiero a esto específicamente Cuando nosotros hablamos de ayudas federales, mi hermano, aquí todo el mundo dice Mira, nosotros sin eso no podemos vivir Ey, yo no estoy en contra de eso, no me entienda mal, sígame la línea Este, no, 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 nosotros somos Tú eres en los foros Pues los puertorriqueños son unos mantenidos Que si el pan, que si la beca Que si por eso no podemos vivir Si yo me atrevo a hablar algo así, mi hermano, tengo que invitar Alguien que sepa de eso Y es una economista Y traigo a la doctora Rosario Rivera Doctora, pase por acá, porfa Porfa, ponle la sillita John Paul Ok, ponle aquí Ella es la doctora Rosario Rivera Ella es de la Universidad de Calle y es economista Estamos correctos, ¿verdad? Eso es así Ella es economista Yo he aprendido mucho con ella Gracias Yo he aprendido mucho con ella Pero yo creo que la mejor forma de probarle a nuestro pueblo Y usted llegue a la conclusión Si este pueblo es un chorro de mantenido O si por el contrario nosotros estamos generando algo Pues entonces yo creo que la mejor forma es que usted vea los números Y ahí tenemos a Rosario Y Rosario nos va explicando Rosario, esta tabla que tenemos aquí Tú la preparaste Eso es así Y yo quiero que especialmente los muchachos Que son los que están aquí Gaster, Funk y Daniela Sean la voz del pueblo La pregunta que usted tenga La duda que usted tenga Usted la zumba, ¿verdad, Félix? Dale, dale Oiga, hace esto, mi gente Miren, miren lo que conseguimos acá Vamos a empezar por lo de las ayudas Estamos hablando en millones de dólares Aquí tenemos Puerto Rico recibe aportaciones federales Al gobierno estatal de Puerto Rico Eso es cierto, ¿verdad? Eso es correcto Vamos a coger un año específico Cogemos el 2008 Que es el que teníamos todos los elementos 2008-2009 Y eso es aportaciones federales Lo que reciben las agencias ¿Qué es eso? Eso es el monto total Que reciben las agencias Para sus programas Como autoridad de carretera Fondos de título 1 Para el Departamento de Educación Que en esencia Ayuda al gobierno de Puerto Rico A cuadrar el presupuesto Es el presupuesto consolidado Ok, mi gente Para que usted entienda Todo lo que usted vea Rotulitos y lo demás Que son fondos federales De familia Acueductos Esta carretera Ok, en ese año Ascendió a esto Mírelo por aquí 2.704 millones de dólares Eso es un montón ¿Verdad? Oígalo, estamos bien 2.7 billones 2.7 billones Estamos hablando de billones Serían 2.7 billones Vamos para lo otro Mira, lo tenemos aquí Ahora vamos, mi gente Estamos hablando Saremos unos mantenidos Vamos a ver Vamos a ver Transferencias otorgadas A los individuos ¿Qué es eso? Yo no entiendo Esas son las transferencias Lo que llaman las transferencias unilaterales Lo que envía el gobierno A ciertos sectores de la sociedad Para garantizar consumo Sectores desventajados de la sociedad Que es lo que nosotros llamamos Asistencia nutricional WIC, Plan 8 Medicaid Beca Pell Entre otras transferencias unilaterales Se dice unilaterales Porque el gobierno las da Hacia una sola dirección No se recibe nada a cambio de ellas Miren, mi hermanito Oiga bien esto Estamos hablando de lo que nos dan ¿Verdad? Pues mire Ya hay 2.7 billones Son 7 billones Y ahora De Medicaid De las becas de Pell Todas esas cosas que usted dice Que nos dan y nos dan Nos dan exactamente 1.9 1.9 billones 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 Ese 1.9 billones De dólares Lo recibe aproximadamente El 37% de la población Ah, pero espérate Espérate Pero no nos dicen Que somos unos mantenidos Eso no es la mayoría De la población No, no es la mayoría Y 37% de la población No puede vivir De 1.9 billones De dólares Eso es 125 dólares Por familia Por familia Ok Mi gente Si sumamos eso Lo que nosotros Este pueblo Nosotros los mantenidos Recibimos Es 4.6 billones 4.6 Ok, estamos claros en eso La parte mantenida La parte mantenida Ahora vamos Me siento que estoy bien Porque me siento bien Hay 4.7 Están al lado de acá Pero es que yo oigo A políticos Oye, yo oigo a políticos Diciendo Que Puerto Rico Recibe todos los años 13 billones 13 billones de dólares Y sin embargo No son 13 billones Son 4.6 Pues debe haber un problema En la matemática No, es que vamos Aquí es lo que están sumando Están sumando esto Mire esto, mi hermanito Es las transferencias De vengadas De individuos ¿Qué es eso de vengadas? Yo no entiendo eso De vengadas es para los que piensen Que nosotros no pagamos Impuestos federales Las transferencias de vengadas Son los impuestos Que le pagamos Al gobierno federal Devueltos a nosotros Seguro social Medicare Pensión de veteranos Etcétera, etcétera Para, para, para ¿Pero qué pasa con este dinero? Que no nos lo dan Nosotros lo dimos Son impuestos A ti no te sacan Del seguro social Claro Medicare Y el desempleo El desempleo está aquí también El desempleo no es Un beneficio No es un beneficio unilateral Es un impuesto que pagamos Y que tenemos que reclamar Si no lo reclamamos Pues sigue estando En el presupuesto federal Ok, pero fíjense Estamos hablando entonces Que esa cantidad Mi hermanito Mírenla por acá Es 8.9 billones Nosotros le pagamos Para que nos devuelvan Veteranos Retiros Y lo demás 8.9 billones Eso es si lo devuelven después Exactamente Lo que nos reclamen Dicen que casi nunca devuelven Lo que uno aportó No Todo el mundo se queja Que muchos me sacan Del seguro social Que muchos Pero dicen que nunca devuelven Lo que te sacaron Ok, ok Ahí está el 13 billones Míralo aquí 13.5 Pero para redondiar Pero en realidad Nosotros aportamos 8.9 Aportamos mucho más De lo que recibimos Bilateralmente Y ahí el argumento Del mantengo Comienza a caer Párese mi hermanito Párese un momentito Usted no le permita A nadie que le diga Que a usted Nosotros nos envían 13 billones Porque esos 13 billones Casi 9 billones Nosotros lo pagamos Ok, ok Nosotros lo pagamos O sea que realmente No me siento bien En este momento Y no te vas a sentir bien En los próximos momentos Hay algo que me está fallando En esta matemática Oiga esto mi gente Oiga esto No me siento mantenido Entonces estamos hablando De lo que viene De Estados Unidos Para acá Ahora vamos a hablarte De lo que nunca nos hablan De lo que va de aquí Para allá Ok Mírate esto mi hermanito Tenemos Importaciones de mercancía registrada ¿Qué es eso profesora? Pues Puerto Rico importa O sea Compra del exterior 85% Aproximadamente 85% De lo que consume Incluida su dieta diaria O sea nosotros Nosotros lo pagamos Nosotros lo compramos Compramos al exterior Ok vamos a ver Cuanto nosotros le compramos A Estados Unidos Y a Estados Unidos Nada más El resto del mundo Compramos más Pero todo Estados Unidos Nada más Ok 22 billones 22.6 billones 22.6 billones Al año Al año Al año Eso fluctúa entre 22 25 27 En un buen año Pero siempre es este promedio Compramos en mercancías 22.6 billones de dólares Mira vamos a seguir hablando Y una pregunta Ellos nos compran algo a nosotros O sea Digo Estados Unidos como país Compra Hay exportaciones Que hace Puerto Rico Las exportaciones de café Son mínimas Lo que importa Lo que se exporta De Puerto Rico A Estados Unidos Es fundamentalmente Productos químicos Que es el área de manufactura O sea que no son Ni siquiera nuestras Propias exportaciones Y me imagino Que cobre Que no sé quién lo exporta Pero alguien lo está exportando Alguien está exportando El cobre Exacto De algún lado Pero para el lado de acá No llega El que paga Oiga oiga Mire lo que hace Este pueblo mantenido El pueblo mantenido Compra 22.6 billones De dólares Ese mercado Es uno de los clientes Más importantes Que Estados Unidos tiene Oiga Pare rapidito Mi hermano Que no hemos acabado Faltan dos cosas Falta más Rendimiento de capital ¿Qué es eso de fuga de ganancia? No entiendo El parte de la economía Gran parte de la economía De Puerto Rico Está dominada Por capital extranjero Especialmente Capital norteamericano Estamos hablando De las megatiendas Manufactura La farmacéutica Farmacéutica Electrónica Atiéndame mi hermano No estamos diciendo Que eso esté mal o bien Estamos diciendo Ustedes los números Que son este pueblo No es un pueblo mantenido Y se lo estamos probando Es un pueblo Que inclusive Es uno de los mejores clientes Que tiene los Estados Unidos Ok ¿Qué se ganaron Las megatiendas Las fábricas Esas ganancias Esas ganancias Esto es lo que llamamos La fuga de ganancias Lo que generan En actividad económica Las ganancias Van a sus dueños Se las llevan Fuera del país ¿Ustedes cuánto No sé Y para que la gente No diga lo que dijo El que te dijo Busca información Asesores Destápalo Destápalo 34 billones 34 billones De dólares Millones 34 mil millones 34 mil millones Es 34 billones Mira pero una pregunta ¿Por qué no nos dicen esto? Para 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 Mira Tú me dijiste Que podía preguntar Claro papá Yo sabía que me gustaba Ok 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 Pero cuántos empleos Cuánto dinero Nos genera nosotros eso A gente que emplean Estas farmacéuticas Bueno En el caso De las megatiendas En el caso De la industria De servicios Y megatiendas Esos son los empleos Que se han ido creando De poco a poco Desde la recesión En el 2006 Ok Que son empleos A tiempo parcial Sin muchos beneficios Marginales Y sin estabilidad De empleo Y esos empleos Son los que han ido Sustituyendo Los de manufactura Que aún Con todas las ganancias Que sacan de Puerto Rico Los empleos de manufactura Se han perdido Como unos aproximadamente 60 mil empleos En la pasada década O sea que No están creando empleos Sino que están Eliminando O exportando Sustituyendo empleos Con capital Con maquinaria Y alta productividad De la tecnología Y aún así Pueden extraer 34 mil millones En términos proporcionales Con el producto interno Bruto y nacional Puerto Rico es El país Que más riqueza nacional Saca de su país Me asustaste Porque iba a decir Puerto Rico es el país Que más brutos tiene Cuando estaba hablando No Puerto Rico es el país Que más riqueza nacional Saca de su país Es correcto O sea que se va Lo que compramos se va Y falta una cosita más Y es La ley de cabotaje Eso usted lo va a decir Muchos de los políticos Hablando de la ley de cabotaje ¿Qué es eso? La ley de cabotaje Que fueron impuestas El 2 de marzo De 1917 Reafirmadas en 1917 Y impuestas en el 1900 Bajo ley Foraker y Jones Y están todavía En nuestra ley De relaciones federales Exigen que toda mercancía Que se transporte Entre Estados Unidos Y Puerto Rico Como mercado doméstico Sea transportada En la marina mercante Norteamericana Que es la más cara del mundo Ahí es que nos tienen clavado Excuse my English Correcto Y tienes toda la razón Para mi gente Existen muchas marinas mercantes En el mundo Eso implica Una marina Es que te mueve mercancía Marina mercante Si yo quiero comprar Plátanos de Guatemala Pues hay bastantes empresas Que me dicen Ok Yo busco el mejor precio ¿Cuánto me cuesta? Por traerla Nosotros no tenemos Esa libertad Con Estados Unidos Y conste Los tres partidos políticos principales Están en contra de esa ley Los azules, los rojos y los verdes Porque no Como saben No echaba ¿Qué pasa? Nos obligan Hace que todo sea más caro Lo que llega a la idea Exacto Porque nos obligan A usar la marina mercante Más cara del planeta Que es la de Estados Unidos Porque es ley Es ley Por tal razón Como nos obligan Puerto Rico paga En marina mercante 1.5 billones De dólares al año 1.5 billones 1.500 millones 1.500 millones Eso se traduce A que todas las familias En Puerto Rico Gastan aproximadamente Anualmente En flete Y transporte Sin incluir seguros De mercancía Y marítimos Unos aproximadamente 2.000 dólares al año Nada más que En pagar el costo Del transporte De lo que consumimos Desde Estados Unidos Miren mi gente Por cabeza eso Por cabeza Por familia Por familia La gente se sorprendería Pero esto es una década Estamos hablando De un solo año Para hacerle el número Más fácil Entienda esto Estados Unidos En ese año Y esto es proporcional Porque va variando Según los años No diferencia mucho Le dio a Puerto Rico Le dio Para ponerlo como a usted Le gusta que le digan 4 billones Bueno 4.627 millones de dólares Y ese mismo 4.627 millones Estados Unidos nos dio En ayudas En ayudas y becas Y peli Y carreteras Ese mismo año Estados Unidos Ganó de Puerto Rico 71.630 millones ¿Qué es esto? Casi 72 billones Estamos hablando Dime si no es un negocio Redondo Conste no estamos hablando Esto es bien fácil Boris Yo te doy 4.600 pesos Y tú me das a mí 4.7171.630 Exactamente Dígame a mí Mi hermano Atiéndame Te doy 4.000 Y yo te saco De ti 70 Exacto Esa es más o menos La proporción Pero atiéndame esto Mi hermano Como a nosotros Azules, rojos Azules, rojos Verdes, gejas ¿Cómo es posible Que usted ve los periódicos Todo el tiempo Ayudas federales Y nunca le hablan De las ganancias A nosotros Nunca nos hablan De las ganancias Entonces nos hacen sentir A nosotros Esa tabla Hay que sacarle una foto Para que la posteemos En la plataforma social Una foto bien Bien enfoquita Bien chévere Para que esa tabla Ruebe por ahí abajo Y que alguien No la O sea Que alguien la cuestione Claro Y estos son datos De Junta de Planificación Y Banco Gubernamental De Fomento Usted puede ir a la página De Banco Gubernamental Y de la Junta de Planificación Y si sabe Cuáles tablas buscar Porque ahí el problema De la información está Pero nadie dice Cómo ayudar Cómo el ciudadano Puede beneficiarse de ella Yo la construí Con datos oficiales Pero inclusive Y es una profesora No es pancha La que plancha También plancho Pero doy clases Perdóneme Estamos hablando De una profesora Que tiene maestría En economía Y ahora está estudiando Su doctorado En desarrollo económico Atiéndame bien mi gente ¿Cuál es el resumen De esto? El resumen de esto Esto lleva a uno A pensar algo Pues claro Te abre la mente algo Sobre todo Te lleva a querer beber A esta hora También Yo me voy a dar uno También Porque no aguanto Es que me hiere Me hiere Ver a los mismos Boricuas Diciendo en los foros Ah es que si nosotros No podríamos Sin esos fondos Ah es que nosotros No viviríamos Mi hermano Cuando tú vienes a ver Esto es un negocio Y la realidad es Nadie tiene Dicen que Puerto Rico Que una colonia De la colonia Se saca provecho Yo no estoy diciendo A usted Que sea bueno O malo Lo aceptemos O no lo aceptemos Pero ningún Puerto Riqueño Tiene derecho De decir que nosotros Somos un pueblo Mantenido Porque los números Están Nos dan 4 billones Se llevan 71 billones Y esto es Esto es Mira se me están Aguando hasta los ojos Esto es Horrible De la rabia Que me da eso Esto es relativo Esto es sencillito No hemos profundizado En otras cosas Que sabemos Que puede generar dinero Pero la puedes traer En otra ocasión Porque esta data Es súper interesante Y no hay forma De que tú vayas a un sitio Dame el libro tal Mira aquí está todo No 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 Yo tuve que construido Dato a dato Precisamente por eso Aquí está todo Mire mi gente Cuando los políticos Te vengan a decir Esa obra Tú defiéndete Estamos hablando De un pueblo que produce Estamos hablando De un pueblo Que es uno De los mejores clientes De los Estados Unidos De Norteamérica Que le compramos Un montón de dinero Y usted como cliente Exige calidad Exige calidad Es imposible Que yo vea ahora Que desaparezca De los foros Todos los acomplejados Que digan Que nosotros Somos unos mantenidos A mi me hiero Y gente extranjera Diciendo Ah pero los puertorriqueños Están siempre agarrados De la teta Chupando la teta Mira la teta Mi hermano Mira la teta O sea yo quiero Que tú veas Y esos eran los números Que le quería mostrar a usted Aparentemente Según lo que tú dices La teta nuestra Es más grande Que la de Maripino Te voy a decir Te voy a decir más Y para cerrar Te voy a decir Para cerrar Y que el economista Me corrija Mire mi hermano Oiga Las veces que aquí Se han hecho gestiones Azul, rojo y verde Han hecho gestiones Para que quiten La ley de cabotaje Los que gritan Son los sindicatos En Estados Unidos Las uniones marítimas Que son las más poderosas Especialmente la del área este Que son Nuestra Tampa Jacksonville Que es el principal puerto Porque saben obviamente Mi hermano Camillean en congreso Para bloquear todo el puerto Yo te voy a decir A ti lo contrario Y que me pruebe Cualquier economista Lo que yo voy a decir ahora Eh Puerto Rico Mantiene La marina mercante De los Estados Unidos En operaciones Es posiblemente Uno de los mercados Posiblemente Uno de los mercados Más fuertes Que le genera dinero Oíete esto Y las vírgenes americanas ¿A qué país pertenece? Estados Unidos Puerto Rico también Y las vírgenes No tienen la ley de cabotaje No la tienen San Tomás No, San Tomás no tiene Un mercado bien pequeño Tú consideras Ay es que vamos San Tomás no tiene Ellos le pusieron Exento la ley de cabotaje Pero son ciudadanos americanos Ay es que vamos ¿Por qué a Puerto Rico Les petaron eso? Porque aquí es un mercado Demasiado grande De cuatro millones De gente comprando Y no es lo mismo Que un par de gente En una islita Así que a ellos Les quitaron la ley de cabotaje Les pueden comprar ¿A qué creen? Nosotros nos clavaron La ley de cabotaje Y de nuestro bolsillo Sale 1.500 millones De dólares Mi hermano Aquí están los números ¿Ok? Para acabar Ellos nos dan 4.627 millones de dólares Y de nuestro país Se va para allá en ganancia 71.630 millones Bueno Invitamos a cualquier economista Por favor Obviamente Con más o menos Las credenciales Que tiene La profesora La profesora Que tenemos aquí Que venga aquí Cuestiones Cualquiera de las cosas Claro que sí Nos va a encantar Un montón Los estimados Van a fluctuar En promedio En estos números El resto de eso Lo financian Nuestros ingresos Nuestros salarios Que el puertorriqueño Gasta literalmente 94 dólares De cada dólar Llegó a gastar 1.7 de cada dólar Lo que implica Que estamos gastando Lo que ganamos Más el crédito Y entre crédito Ingresos Y transferencias Más lo que genera La economía subterránea Que eso es otro tema Se va todo el dinero Pues hoy empezamos Oficialmente Esta sección De lo que te dijo El que te dijo Mi hermano Y aquí te vamos A ir aclarando Temitas así Y vas a tocar Este tema Pero vamos a seguir Más adelante Yo creo que Merita Que nosotros Porque yo me acuerdo Que la gente Tiene que estar En los carros Y en la casa Porque la gente Habla porque Desconoce Desconoce Pero no diga Lo que dijo El que le dijo Mi hermano Usted busca Información Asesórese Porque los únicos Llamados a defender Nuestra patria Y nuestra gente Somos los puertorriqueños Usted busque Esta información En el circo Del punto net Y combate a la gente En todos esos foros Y después que los combate Y los bate Y los dejes liquidados Dígale Perdona el lucimiento ¡Es que soy puertorriqueño! ¡Es que soy puertorriqueño! ¡Es que soy puertorriqueño! ¡Es puertorriqueño!